Buenas tardes Mary, bueno pues te vamos a dedicarme a ella una canción muy bonita de los rebeldes que se titula Sin Documentos Será la primera vez que la cante y te la dedicamos con todo nuestro cariño Espero que me salga un poquito bien, la verdad es que es conocida Aunque no la he cantado nunca, bueno, pues haremos lo que podamos, vale Ahí va Déjame atravesar el viento sin documentos Te lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas salida porque pareces dormitida? Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda en la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un guisarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa Que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda en la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasarme un día entero sin ti Sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero Por ti me muero y no quiero seguir así Así Y atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no quedas salida porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda en la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más del día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero Por ti me muero y no quiero seguir así Así Quiero ser el único que te muerda en la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más del día entero sin ti Sin ti Porque sí Porque sí, porque si te da No quiero pasar más del día entero sin ti Sin ti Porque sí Porque sí Porque sí Porque sí Porque sí Porque sí Oh yeah